¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y como dice el título del video de hoy, vamos a hacer el primer haul otoñal. ¿Por qué les digo que el primer haul otoñal? Porque he comprado un montón de cosas y me voy a extender mucho, entonces decidí dividirlo en dos partes. En esta parte vamos a ver lo que son zapatos, maquillaje y accesorios. ¡Y vamos a empezar! Y vamos a empezar, ahora sí que de abajo hacia arriba, y vamos a empezar con los zapatos. Por cierto, si ven diferente el fondo, es que estoy en el cuarto de mi hija, pero no les explico por qué. Pero bueno, vamos a empezar con los más recientes y son estos tenis, que son los tenis de yo-yos. Y son estos, están muy cotorritos, tienen aquí su símbolo de amor y paz, su carita. Se me figuran unos zapatos, bueno unos tenis muy Corina 2006-2007, más o menos. Y me encantan, me encantan. Estos me los regaló mi esposo, si no me equivoco le costaron 60 pesos. Ya saben, chachareado. Ya saben que yo casi no compro en lugares establecidos, siempre chachareo. Y me encantan, son del 3 y medio, pero me quedan perfectos. Vamos a pasar a otros tenis, que son estos. Estos me los regaló mi amiguita Ale, y son estos tenis, como de vinipiel, marca Puma, que me encantan. Estos sí me quedan ligeramente grandes, pero los adoro, son súper cómodos. Me gustó mucho lo del listón, yo desde cuando tenía ganas de unos tenis así con listón. Pero no encontraba unos bonitos. Sobre todo ya me hacían falta tenis negros, entonces, amiguita Ale, te adoro. Siempre me andas regalando cosas y yo casi no te regalo nada. Tengo que regalarte más cosas a mí. Te quiero mucho. Bueno, y estos sí me fascinan. Los siguientes tenis son los de batalla, los que he estado usando como desde hace dos meses. Y son nada más ni nada menos que los tenis de Yuri Blisetsky. Díganme, para las que han visto Yuri Unice y son frikis igual que yo, díganme que no es algo que usaría Yuri con unos leggings, una playera con estampado de tigre y una sudadera con detalles de animal print. Díganme que no es lo que usaría. Me fascinan. Estos son de la marca Andrea y me costaron 50 pesos, si no me equivoco, 40 o algo así me costaron en el tianguis de los jueves. Si quieren que me los lleve al tianguis de los jueves, como le hice con el de los jueves. ¡Perdón! ¡De los martes! Si quieren que me los lleve al tianguis de los martes, como le hice con el de los jueves, déjenme un like aquí. Y me fascinan. Y la joya de la corona, el santo gran, lo más hermoso que he conseguido en las chácharas. Y son estos botines preciosos de la marca Tierra Bendita, que yo andaba tras ellos como desde hace 2, 3 años. Y me encantan, me encantan, me encantan. Son los botines más cómodos del mundo. Así con decirles, me salí a pedir dulces con mi niña en Día de Muertos con estos. A excepción de que ya me andaba yo matando dos que tres veces. Y mi amiga Ares estuvo burlando de mí. Me bulean mis amigas. Pero es porque me quieren. Bueno, creo yo. No, no es cierto. Pero sí, me encantan. O sea, son comodísimos. Obviamente sí cansan. Porque, o sea, el tacón sí es alto. O sea, comparado con la plataforma, pues sí. Sí es bastante altito. Pero no son ese tipo de zapatos que hasta te quema la planta del pie. Porque yo tengo muchos así que te queman. Ay, no son horribles, horribles. Pero estos no. Sí terminas con un... Sobre todo yo que sufro de juanetes. Sí, me lastiman un poquito y todo. Pero puedo andar. O sea, ya me di cuenta. Nos salimos ese día, creo que como a las seis y media. Regresamos como a las diez de la noche. Y yo andaba bien a gusto. Ya cansado, obviamente. Pero, ay, los adoro. Y son la plataforma más hermosa del mundo. Ay, aparte que se hacen unos outfits con esto. ¡Oh! Precioso. Y vamos a pasar a accesorios. Y vamos a empezar con lo que traigo puesto. Que son mis nuevas piecitas del Septum, la Bred y también del ombligo. Pero del ombligo no sé. Bueno, sí, a ver si puedo. A ver si se alcanza a ver. Ay, apenas. Apenas si se alcanza a ver. Pero bueno. Me las compré por AliExpress. Y venían... Las compré en tres paquetes. Las del Septum y las de la Bred venían ocho. En cada paquete. Les voy a dejar aquí la foto de cómo me llegaron. Eran... Este... Cada una me salió como en 50 pesos. Y las del ombligo traían nada más seis. No... Bueno, este traía dorada. Multicolor. Es que no me acuerdo esta cual no traía. Creo que nada más no traía la dorada. Sí, la plateada. Eran siete. Siete de las del ombligo y me salieron en sesenta y tantos. Las doradas no las voy a usar para nada. Y las tengo. De hecho, estoy pensando venderlas o regalarlas o no sé. Pero no me gustan. Las demás. Les voy a dejar aquí un clipsito de cómo están ahorita. Porque tiene... Me llegaron a mediados de octubre. La rosa y la morada ya se me pelaron todas de adentro. La del... La del... La red por dentro. Y la rosa como de aquí de la bolita. De esta parte. Se va a ver ahí en el clip. También ya se peló. Se me perdió una bolita de la red... Digo, del septum. Este... Rosa. Y una del de colores. Entonces se ando así. Y pero... Pero se lo cambié al de la red. Y le puse el plateado. Entonces, ya mis piezas ya son todo un despapuye. ¿Valen la pena las piezas de Aliexpress? Más o menos. Son... No son de acero quirúrgico. Son de... Este... ¿Cómo se llama? Acero inoxidable. Si ya lo tienes bien, 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 este... Curado y todo. Y no tienes alergia. Te salen perfectas. Te ayudan muy bien. Les digo que las de colores sí son todo un lío. Y también me llegó esta pequeñita. Bueno, ni tan pequeñita. Está bastante gigante. Redonda. Esta es de clicker. Permítanme. Déjenme ver si logro. Este es clicker. Y esta yo se la regalé a mi esposo para su nostril. Pero resulta que al ser acero inoxidable, él es alérgico a todo ese tipo de metales. Entonces, sí un tiempo... O sea, le tardó mucho en sanar ya después de que se la puso y le quedó bien. Se la cambió por una de las mías y se la volvió a cambiar por esta y ahí fue el error. No, 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 no. Se le hizo una bola horrible. Le sacó pugos. Ahorita se tuvo que quitar totalmente las piezas. Entonces, si eres muy sensible de la piel, todo eso, no te las recomiendo nada. Y esta salió súper barata. Creo que salió 15 o 20 pesos. No recuerdo. Entonces, sí. Las de AliExpress no te las recomiendo. Llegan entre 40 y 60 días. Llegan muy rápido. La comunicación con los vendedores es buenísima. De hecho, les voy a dejar los links aquí abajo. Es muy buena la comunicación. La verdad, está muy bien. Pero ese es el único problema. Y bueno, les voy a dejar aquí los clips de otros accesorios. Es que ya saben que si los saco uno por uno, me tardo años. Aquí, no sé si hay en otro lugar. Aquí en Iscali había una tienda que se llamaba Expresión. Y vendía así que al estilo todo moda. Y todas esas tienditas. Pero como que más chafitas. Y más o menos baratitas. Todas las cuestaban entre 49 y 100 pesos. Dependiendo de las cosas. Pero las cerraron, no sé por qué. Pusieron una de ropa. Muy fea, por cierto. Y todas esas cosas las mudaron al Waldos. Pero al Waldos de zona de bancos. No he visto ningún otro Waldos. Así que si son de aquí de Iscali. O vienen aquí de Iscali. Les recomiendo que vayan. Todas, absolutamente. Todas las cosas de Expresión están a 6 pesos. Y cada semana llevan cosas nuevas. Cosas nuevas. Entonces les voy a dejar aquí el clip de todo lo que me compré. ¡Suscríbete al canal! Los aretitos de pluma con el brillantito. Esos ya se les cayó el brillantito. Entonces así como que para 6 pesos está bien. Para lo que costaban que eran como 39, no. Todo lo demás está realmente bien de calidad. Para menos de 40 pesos. La verdad. O sea, si salieran un poquito más caros, no. Y obviamente para 6 pesos están muy muy bien. De hecho las cadenas esas que me compré. Las pretendo estrenar para mi cumpleaños. Se me hacen así como que muy de yo-yos. Y me encantan. Y ahora vamos a pasar a maquillaje. Que en realidad no sé si se llame bien maquillaje. Se le diga maquillaje a esto. Pero bueno. Son dos esmaltes de la marca Bisú. De hecho como verán traigo a este. Y me gustaron mucho. Porque ustedes dirán. Ya lo traes todo. Todo este. ¿Cómo se llama? Despintado y todo. Bueno. Llevo una semana con este color. Y ustedes dirán. No, ¿cómo es posible? Es que a mí los esmaltes no me duran ni un día. Así en serio. Me pinto las uñas en la noche. Y en la mañana. Sin hacer nada. O sea, me levanto. Y ya no traigo la mitad del esmalte. Así. No sé por qué. No sé que tengan mis uñas. Pero siempre es así. Entonces. Este sí se me cayó rápido. Este es color cereza. No sé si alcanzan a ver. O sea, yo casi no uso rojo. Pero vean esos destellitos morados. Me fascinaron. Y este que es el azul. Es como azul metálico. Y me encanta. Entonces. Sí salen buenos. Muy, muy buenos. Este me lo regaló mi mamá. Y este me lo trajo mi mamá. Pero ese sí se lo pagué. Porque ella se lo había comprado. Porque quería un rojo sangre. Que no sé qué. Bueno, ya. Entonces. Se los vende un señor allá. Pero muy buenos. Si no me equivoco. Cada uno costó 25. Ya saben que mis u lo encuentran en todos lados. Y a diferentes precios. Y por último. Son estos tres esmaltes. Esmaltes. Ahora yo esmaltes otra vez. Labiales que me encantan. Es este de Mac Nicopanda. Ay, a ver si se alcanzan. A ver si no se ve. Ah, ahí está. Miren más fácil. Creo que se ve más acá. Mac Nicopanda. Y estos que son. Bueno. Parece tan bien. Son clones de los de Ciate. Me gustan muchísimo. Es más. Me voy a poner tantito de este. Esto es un lip gloss. No es labial. Y me encanta. No tiene cobertura completa. Pero ay, tiene un olor tan, tan rico. Ay, no sé ni a qué me huele. Pero huele delicioso. Este lo compré con una chica que anda vendiendo por todo Iscali. Vende afuera de algunas escuelas. Y me costó 40 pesos. Les voy a dejar aquí abajo su face. Porque siempre trae un buen de cosas. Y en los grupos de Iscali siempre está vendiendo cosas. Y estos dos los compré con mi amiga Itzel. Ya les he hablado bastante de ella. De la tienda Miracle M&J. Y me encantan. Porque yo lo tengo. ¿Se acuerdan que les mostré el morado? Bueno. Y me compré después. Ay, se me olvidó traerme ese. Uno rosita. Más clarito. El morado me costó 50 pesos. Y la verdad sí me gustó. Pero es muy incómodo de llevar. El otro rosita me costó 15 pesos. Y como que no me da mucha confianza. Y estos la verdad no recuerdo bien cuánto me costaron. Me los dio de a 2 por 50. 2 por 60. Ahorita no sé en cuánto los tenga. Pero estos cuando recién los trajo. Y me encantan. Porque son los que son metálicos. Pero conforme van sacando. Se le aparecen brillitos. Se les aparece glitter. Vean cómo se queda el dedo con glitter. Me encantan estos labiales. De hecho. Ando tras el negro. Porque es el más bonito de todos. Y me encantan. Estos son súper cómodos de usar. O sea, te los pones. Te duran bastante. Y es una sensación como si trajeras un labial. ¿Cómo se llama? Ay, disculpen mis mocos. Es una sensación como si fuera un labial en barra. Y huele. Bueno, no, no huele tan rico lo que lo estoy viendo. Huele a labial. No, no huele muy rico. Pero es hermoso. Mi favorito. No les miento. Es este. Me encanta. Y bueno, brujitos. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si no les gustó. Si les gustó. Denle manita arriba. Si no les gustó. Denle manita abajo a total. Para eso está ese botoncito. Y yo los veo el próximo miércoles. Con la segunda parte de este haul. Que es ropa, ropa y más ropa. Y yo los quiero mucho. Nos vemos. Bye.